¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos con Juli. ¡Hola amiguitos! La verdad no sé ni qué decirles ni de qué hablarles porque es que estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México para ir a quién sabe dónde porque nuestras mamás nos tienen una sorpresa preparada. Pero estamos seguras de que va a ser una gran sorpresa, así que quédense viendo para ver a dónde nos vamos. Yo estoy 100% segura que va a ser muy divertido. Yo también, así que bueno pues, ¡vamos! ¡Oh yeah! Amiguitos, ya estamos aquí en el avión. Juli se fue a la otra ventanilla y está dormida. Amiguitos, ya estamos cada vez más cerca de saber en dónde estamos. ¡Estamos aterrizando! No tengo idea de dónde estamos, pero cada vez más cerca. ¿Estás emocionada? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, aterrizamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rápido, qué rápido, qué rápido! ¡Ay, mamá! Amiguitos, ya sabemos dónde estamos. Ya estamos en Orlando. De seguro vamos a ser a Disney, amiguitos. ¡Sí, de seguro! ¿Quién sabe? Todavía no pueden estar seguras de a dónde vamos, ¿eh? Claro que sí, vamos a Disney. No, sabemos. Sabemos. ¿Y luego qué más? Pues entonces, ¿eso quiere decir que hay más sorpresas por descubrir? Exactamente. ¡Ay, nunca acaban las sorpresas! ¡Qué emoción! Lo que sí es que estamos en una tienda Disney que está muy linda. Y Larita acaba de hacer una nueva adopción. Él es Luxo. Y huele a frutas y yo lo quiero. Bueno, chicas, pues sigue el misterio, ¿ok? Bueno, pues ahorita nos vemos, chicos. ¡Bye! 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 Amiguitos, pasimos una parada rápida en Hollywood. Studios, aquí y mañana iremos en el show del tino final. Sí, qué emoción, Larita. Oye, ¿les está gustando? Sí, mucho. Está increíble, ¿verdad? Sí. Vamos a mostrarles a los amiguitos un poquito de cómo es aquí. Así que, bueno, pues a divertirse, chicas. ¡Bye, bye! ¿Qué pasó? ¿Ya viste los globos de colores que brillan? Vamos a verlos, vente. Vamos a verlos. ¿Ya lo vas a comprar? Pues a lo mejor. Vente, vamos. ¡Wow! ¡Están muy bonitos! Vamos a verlo, otras cosas. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Pluto, mueve la cola! ¿Dónde? ¡Está increíble! ¡Qué padre! Amiguitos, ahorita solo hicimos una parada de rápido, pero espero poder regresar aquí. Claro que vamos a regresar, mi amor. Te lo prometo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! bonito. Ay, siempre he querido un calendario, pero este es de gris. Está súper lindo. Acuérdate que ahorita no podemos hacer compras, ¿eh? Ya sé, ya sé. Pero es que donde vamos no podemos ir cargando. Pues sí. ¿Es lo que dice que vamos a un lugar grande? Oh, todavía no sabes, pero pronto lo sabrás. Ok. Digamos que en unas horas. ¿Sale? Vamos a ver dónde está Juli. Pues lo sabrás en unas horas. Vamos a ver dónde está Juli. Vamos. Ahí está. ¿Puedo? ¿Puedo una? ¿Puedo? Sí, claro. Vamos a ver dónde está. Ay, qué padre. Está increíble. A ver si voy a escuchar Mara para atrás. A ver. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¿Podemos ir por una deitas? Esa es para las dos, mi amor. Ok. Ok, Larita. ¿Cuál vas a querer tú? Ay, ay. Yo voy a querer a Sebastián. ¿No hay princesas? Sí, pero me gusta más Sebastián. De plano. Ok. Amiguitos, estamos en un show que se llama Fantasmic y está súper padre. Así que quédense a verlo con nosotras. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salí por el país por primera vez, me subí a 3 por primera vez, conocí Disney por primera vez, conocí Hollywood Studios por primera vez, aunque eso cuenta con la otra, así que llevo a 3. Es la primera vez que me voy a subir a un teleférico y muchas cosas. ¡Qué emoción, Lora! ¡Mamá! 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 Vamos a ver a tocarlo. ¡Ay! ¡Ya se cerró! A ver, vamos a ver cómo se ve. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vamos a volar por el cielo, chicas! ¡Hola, señoras y señores! Bienvenidos a la Disney Skyliner y a la Disney Holidays de Disney. Estamos en el camino a la Disney Caribbean Beach Resort con conectados a la Paz Internacional de Epcot Disney's Top Century Resort y a la Disney's Art of Animation Resort. ¡Miren, es un teléfono, niñas! ¡Es una cabina que va con un cable así! ¡Y te lleva a ir flotando a donde quieras! En este caso, vamos a un hotel. Y vamos por el cielo, ¿verdad? ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡Miren esto! Miren, parece que vamos a chocar con ese. Parece que estamos en un mundo futurista. Miren, miren, miren. ¿Se puede parar? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Dejamos la bolsa, chicos! ¡Casi se nos olvida una bolsa! ¿Qué tal estuvo el vuelo? ¡Increíble! ¿Les gustó? ¡Sí, mamá! ¡Este es el crucero, creo! ¡Tenemos que tomar uno de estos! ¡Ok! ¡Aquí tenemos una pista! ¡Miren, ahí acabo! ¡Adiós, teléféricos! ¡Adiós, teléféricos! ¡Adiós, teléféricos! ¡Adiós, teléféricos! Y entonces empezamos a caminar y empezamos a caminar, pero mi mamá se puso loca y dijo, ¡No, vamos a bajar! ¡Estuvimos una hora trepadas en esas chunches! ¡Sentí que iba! ¡Adiós, se frenaban y nos bajábamos separadas! ¡Que no, que aquí no es! ¡Que no, volvíamos a subir! ¡Fue súper divertido! Y nos atacábamos la brisa porque se movía así todo, todo el teléférico. Estuvo de miedo, ¿no? ¡Vamos de nuevo! Estuvo de infarto, ¿no? ¡Llevámonos al hotel, chicas! ¡Listo! ¡Adiós, ahí está la cocina de gusto! ¡Y la Torre Eiffel! ¿Qué, estamos en París? Ok, déjame la acerco. ¿Podemos ir a Epcot? ¡Wow! Está en la cocina de Washi, se alcanza a ver. Mira, ahí está. ¡Rata Twill, chicas! ¡Y la Torre Eiffel! ¡Adiós, quiero ir a Epcot! ¡Wow! Bueno, chicas, pues a dormir, a descansar. Estuvo muy lindo el día, pero mañana nos espera una nueva aventura. ¡Ah, sí! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Buenos días, amiguitos! Ya es el siguiente día y ahora sí vamos rumbo a nuestro destino final, que no sabemos qué va a ser, pero creo que va a ser algo súper padre llegar. Sí, qué diversión, Lara, ya quiero llegar. Sí. Bueno, chicas, nos vemos en unas horitas, ¿ah? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Despiértelo! ¡Despiértelo! ¡Está dormida! ¡Mira, niñas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo debería estar aquí! ¡Exacto, mi amor! ¡Ya llegamos! ¡Muy despierta! ¡Adivinen a dónde vamos! ¡A el crucerá de Disney! ¡Sí! ¡Amiguitos! ¡Vamos al crucero de Disney! ¡Y Julia está dormida! Ahorita le vamos a dar la noticia ¿Ya está listo Sebastián? ¡Ya listo! ¡Qué emoción! Estamos llegando a un puerto que se llama... Puerto Cañaveral Puerto Cañaveral Y de aquí vamos a embarcar En uno de estos cruceros Bueno, específicamente en este que ven ahí ¡Y hasta aquí viene un botín! ¡Ay, qué emoción! Se llama Fantasy, Larita Se llama Fantasy Por aquí lo vamos a enfocar ¿Te gustó la sorpresa, Lari? ¡Está increíble! Ahí está tu hogar, Lari, arriba, fíjate ¡Ay, no te creas! Ya lo estoy enfocando ¡Ay, ya lo vi! ¡Ya está! ¡Lara, no, no, no! ¡Lara, qué padre tobogán! ¿Qué? ¡Estás emocionada, mi amor! ¡Mira de qué tamaño es, Lari! ¡Mira de qué tamaño es, Lari! ¡Es un montón de gigante! ¡Está increíble, ¿no? ¡Vamos al crucero! ¿Cómo está, René? ¿Emocionado? ¡Está muy emocionado! ¿Y Lotso? ¡Está bien! Y bueno, qué decir de Sebastián, ¿verdad? ¡Sí, pues mírale la cara! ¡Está sorprendido! ¡Pues ya llegamos a otra de nuestras sorpresas! ¡Y es el crucero de Disney! ¡Vamos a entrar! ¡Estamos a punto de entrar al barco! ¡Sí, estoy súper feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eco querido de Disney! ¡Vamos a conqueror este一个 abortion! ¡Vamos a volver a encontrar el balón! ¡Vamos a la hora de recol Ningú Yера! ¡Sí, llegué a todos estos tres tipos! Dizzy y Anastasia, please welcome aboard the lovely family. Dizzy y Anastasia, please welcome aboard the Chipone family. And more Chipone families. ¿Quién está arriba, chicas? ¿Quién está arriba? Dizzy y Anastasia, please welcome aboard the lovely family. ¡Está increíble! ¡Sí, miren! ¡Allí está Pluto! Dizzy y Anastasia, please welcome aboard the Welles family. Dizzy y Anastasia, please welcome aboard the Sweet and Welles family. Y vamos a pasar todos los días completo en el mar. The Jones family. ¿Me pasó por aquí? ¡Me pasó aquí! ¿Qué pasó, Larry? Cuéntanos. ¡Me pasó Minnie por aquí! ¡Listo, chicas! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a la habitación! 7, 6, 5, 8. Ahí están nuestras llaves. ¡Wow! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina